Como cada semana, calentamos el proyector y la máquina de hacer palomitas para recibir a nuestros expertos en cine, Jesús Palacios y Cristina Teba. ¡Oh! ¡Ole! ¡Ole vos! Pero qué bien te sientas, bocata, ese. ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Bravo, bravo y ole! ¡Bravo y ole por los dos! ¡Bravo y ole! Bueno, vamos a adelantarnos al trending topic de mañana, porque ya lo tenéis prácticamente. Y Raglas cumple 100 añazos. ¡Qué maravilla! O sea, mañana Michael Douglas podrá decir, papá cumple 100 años. Sí, es así, es así. Bueno, recordamos, ¿no? La figura de este gran actor que decías que es el último superviviente, ¿no? Sí, la verdad. Ahora mismo yo creo que prácticamente es el último de la era dorada de Hollywood que sigue entre nosotros, más o menos. Sí, además es que, bueno, podemos decir millones de cosas de él, ¿no? Repasa su filmografía, más de 90 películas, ha sido productor, director, más de 27 premios, incluido el Oscar honorífico. Pero yo creo que la mejor manera de rendir homenaje a Kirk Douglas y a cualquier artista es detenernos en alguna de sus obras que hablan de él mejor que cualquier premio, que cualquier crónica. Y nosotros hoy nos queríamos detener, por ejemplo, en Cautivos del mal, película del año 52 de Vicente Minelli, una obra maestra en blanco y negro que no solo rinde homenaje al cine, sino también a la figura del productor de entonces, el productor como creador. En aquella época, estamos en los gloriosos años 50, la época de los estudios, el productor elegía el maquillaje, la ropa, los decorados. Y rinde homenaje con una figura sorprendente, que es el personaje de Kirk Douglas, este mítico productor Jonathan Schill. Porque es un tipo sin escrúpulos, tremendamente cínico, pero como decía el propio Minelli, extrañamente romántico. Y por eso te atrapa, porque es un personaje atrapado en su amor por el cine, tanto que está dispuesto a pasar por encima de todo y de todos para rodar su película. Ahora hay que irse a ver Cautivos del mal. No, termina Cristina y ahora tenemos que salir corriendo. Cualquier amante del cine tiene que verla, ¿verdad? Es un poco también como todas estas grandes películas, un poco filmacle y está vagamente inspirado en la figura de Irving Talbert y de algunos de los otros grandes productores de esa edad que definía muy bien Cristina. Eran los autores de la película, nos acordamos de los directores, nos acordamos de las estrellas, pero no del productor. Y entonces eran películas de productora. La película tenía el sello de la MGM, el sello de la Warner y del gran productor que había detrás. ¿Es anterior a Ciudadano Cain esta película? No, es posterior. Y es del mismo productor, de John Houseman. Es que es un poco la misma idea, ¿no? Sí, sí, sí. Los personajes contando una biografía de un... De hecho, todo el mundo la comparas como el Ciudadano Cain de Minelli. Yo tengo un comentario sobre Kirk Douglas que no tiene nada que ver con cine. Y es indicador de cómo se habla inglés en este país. Porque es el único país del mundo donde Kirk Douglas es el padre de Michael Douglas. Ha evolucionado la producción. Bueno, la semana pasada en la sección hablábamos de Trumbo que le hace un homenaje precisamente a Kirk. Efectivamente, efectivamente, porque Kirk Douglas hay que recordar que fue el que devolvió a Dalton Trumbo la oportunidad de trabajar en Hollywood como guionista para su film Spartacus. Que fue una película muy peculiar, una película muy difícil en su momento porque trabajaban varios artistas que estaban en la lista negra de McCarthy, ¿no? Fue una de las primeras películas que rompió esa lista negra y que, bueno, se basó en la novela de un escritor comunista, Howard Fass, que entonces ya andaba ahí dándoselas con el partido un poco... Andaban muy a la gresca, pero, no obstante, había estado prohibido hasta entonces, igual que el propio Dalton Trumbo. Y es que Kirk Douglas, entre otras de las grandes virtudes que tiene, es que fue un intelectual en sí mismo muy comprometido con la política y la sociedad de su tiempo. Él, como emigrante judío que era y el hijo del tapero, estaba muy concienciado socialmente. Era un hombre de convicciones profundamente democráticas, simpatizante de la izquierda. Y, en gran medida, la decisión de hacer Espartaco y otras películas del mismo tipo, ¿eh? Porque él trabajó siempre con estos temas. Yo recuerdo ahora también Los valientes andan solo, por ejemplo. Los valientes andan solo es que estaba basado en una novela de Edu Arabi, que era un señor libertario anarquista que había estado en la cárcel. Yo quiero decir una cosa de Espartaco, por favor, dejádmela de decir. Espartaco, Kubrick, dedica ocho minutos a explicar cómo se despliega una legión romana. Ocho minutos. Como le ves lentamente, va desplegando las cortes y dices, ole, ole Kubrick y ole Michael Douglas. También es verdad que la película, al final, fue un poco, marcó el final de la relación entre Kirk Douglas y Stanley Kubrick, que habían sido muy buenos amigos y habían hecho grandes películas como Sendeos de Gloria. Acabaron un poco mal porque Kirk Douglas, como no podía ser menos, era un hombre, es un hombre, me corrijo, con mucho carácter, lo que quiere decir mal carácter, normalmente. O sea, nadie dice de alguien como un carácter que tiene mucho carácter. Sí, es un eufemismo para... Así que, bueno, al final acabaron ahí un poco a la gresca, pero, bueno, a la larga se reconciliaría. Como decía su personaje en Cautivos del Mal, a veces las grandes películas surgen de parejas que se odian. Exactamente. Un buen ejemplo. Tengo aquí apuntado también el día de los tramposos, ¿no? Sí, bueno, es mi película un poco fetiche de Kirk Douglas, porque estamos muy acostumbrados a sus papeles épicos, a películas como Espartaco, Los valientes andan solos, todos los clásicos, Detective, de tal. Pero aquí no, aquí en El día de los tramposos, su gran amigo Joseph Mankiewicz le cogió para hacer un villano, además con ese aspecto completamente cínico, mezquino, miserable, en una película, un típico western de los 70, western comedia, absolutamente desmitificador, donde no hay personajes buenos, bueno, salvo Henry Fonda, que hace de bueno y tonto. Entonces, todo el tiempo estás de parte de Kirk Douglas, que es el villano, pero que es muy divertido. Y a mí me parece una película muy peculiar para recordarle. Bueno, mañana cumple 100 años, seguro que las redes van a estar muy pendientes de ese homenaje a Kirk Douglas. Douglas, Douglas, es que me estáis volviendo un poco loca. A ver, ¿cómo? A ver, José, José, juégatela. Douglas. Douglas. Oye, ¿sabéis si se ha operado de...? ¿De qué exacto? Kirk Douglas, de cara, hombre, si a pena me refiero, es que no me... Es que con 100 años ya nos aprecia eso, ya nos ha ido, es lo bueno. Creemos que su hijo sí. Creemos que su hijo sí. Sí, creo que fueron al mismo. Ah, pues avísanos para no irnos, José. Sí. Encuentra el nombre, encuentra el nombre. Veíamos ahí las imágenes de Espartaco, ¿no? Y me recordaba un poco ese paseo de Mel Gibson en Braveheart. Mel Gibson que vuelve, que vuelve a las carteleras. ¿Con qué? Con Hasta el Último Hombre, ¿no? Y al título nos pone en situación, es un drama bélico ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que recordar que han pasado 10 años desde Apocalipto. O sea, que este hombre se toma muy en serio cuando elige un proyecto que le llene y con el que, bueno, sienta que se puede lucir como director. Es la historia real, que ya sé que a Javi esto no le interesa, pero yo tengo que decirlo. ¿Por qué? Tira, tira, tira. ¿No te interesa que sea real? Es la historia real de Desmond II, que fue el primer objetor de conciencia que consiguió una medalla del Congreso de los Estados Unidos porque este hombre decidió por voluntad propia alistarse en el ejército, ir al frente, luchar en la terrible batalla de Okinawa, gracias Yes, frente a los japoneses, pero con la condición de que no iba a llevar un arma y no iba a matar a nadie. Él iba como médico de guerra, solo iba a salvar vidas. Entonces todo esto, contado así rápido, pues le trajo muchísimos problemas, le llevaron a un juicio de guerra, tuvo que luchar contra todos los estamentos militares y por fin llega al campo de batalla. Entonces la peli se divide claramente en dos partes. La primera es su vida, o sea, se remontan a la más tierna infancia, nos enseña la terrible situación familiar con un padre alcohólico, sus convicciones profundamente religiosas, su primer amor, su novia. O sea, conoces a este hombre en profundidad todo para entender por qué toma esa decisión. Y a partir de la segunda hora es cuando ya estamos en el campo de batalla, Mel Gibson no se corta un pelo, nos enseña las tripas, las vísceras, nos recuerda, perdón, a salvar a Soldado Ryan. Hay veces que la sangre salpica en el objetivo, o sea, tú estás viendo la película y parece que tienes la sangre en los ojos y la verdad es que es una película que te sumerge en el horror de la guerra independientemente del valor de este hombre que salvó el solo, que tengo que decirlo, a 75 hombres, el solo. Y es más, la crítica ha dicho lo siguiente, con esto acabo, es la versión en color del Guernica llevado a la gran pantalla. Oye, es mucho decir, ¿eh? Pregunto, pero es mucho decir. Mel, Mel, oye, que cuando hace algo malo Mel Gibson todo el mundo está ahí para... Pero está... Atento, atento, es verdad, eso es verdad. Yo creo que es una película, pero está basada en hechos reales. Es una... Sí, sí. Es peacientemente. Y yo digo, de aquí, de este lado, de este lado, digo, ¿y qué? ¿Y qué? ¡Claro, claro! ¿Y qué? Es más emotivo. Hombre, yo sé que sí. ¿Qué le aporta una película que sea basada en hechos reales? Es como si te cuentan un chiste inventado o algo que le pasó con la gente igualmente. A ver, vamos a verlo. Claro, mira, mira, mira. Hace poco, Raquel, viendo Zully, la de Clint Eastwood, sabes que es una historia real. ¿A ti no te parece alucinante que ese avión aterrizara sobre el río Hudson y saber qué pasó? O sea, que perdón, perdón, perdóname, Cristina Teba, perdóname. O sea, tú vas a ver una película que está basada en hechos reales y te la comes, da igual. No, tiene que ser una buena película, pero si encima es una historia real, ¿no? Claro, pero hoy no, por favor, ¿cómo que te has metido con esa película? Pero hijo, si está basada en hechos reales. No, eso no, si es una mala película, o sea, no salva una película el hecho de que esté basada en hechos reales. Me estoy dando una idea buenísima para publicidad, comer yogures basado en hechos reales. Está ocurriendo en directo, publicidad en directo, sí señor, es que hay que inventar todo. Lo tenemos. A esta película ya le he puesto mi propia etiqueta, la oda al pacifista armado, que me parece que cuadra perfectamente a la personalidad de Mel Gibson también. Lo has descrito perfectamente. La crítica también habla bastante del reparto, ¿no? Sí, bueno. A Drew Garfield es complicado que no le caiga una nominación a los Globos o a los Oscars incluso, te diría. Vamos a ver, perdóname, había que los Oscars de películas basadas en hechos reales... Mejor actor basado en películas en hechos reales. A los de la Academia les molan mogollón. Sí, sí, y como Biopic... ¿Ves cómo importa y pesa a los académicos? Claro, un Biopic les pirra más que... Claro, claro, un Biopic, están esperando el Biopic. Sí, además, esto es una cosa que decía Almodóvar, para ganar un Oscar tienes que demostrarle a la Academia que estás loco por conseguirlo. Y yo creo que a Andrew Garfield, en todas esas fiestas que hay antes de la ceremonia, pues les queda muy bien. Mel Gibson igual haría... Un poquito peor, Mel que se quede en casa, ¿no? Mel que se quede en casa. Se amorra al whisky, no... ¿Quién más está en el reparto, no? Hay más caras conocidas. Binsbaum, que hace del típico sargento, esto para que os situéis, os acordáis de oficial y caballero, ¿no? El sargento que le hace la vida imposible a... ¿Qué grita? A cómo se llama el prota de oficial y caballero, a Richard Gere, perdona, pero al final te acaba pareciendo un personaje entrañable. Pues Binsbaum igual, es el típico sargento. Ya vi caballero, está basada en hechos reales. Estaba diciendo que por eso no se acordaba del típico, no se acordaba de Richard Gere, que además estuvo aquí en este programa, en ese camello con María. Claro que sí. Virtualmente. ¿Te ha convencido, Jesús? ¿O simplemente quiere ir al cine porque es cine de Mel Gibson? A ver, yo creo que Mel Gibson es un buen director de cine. O sea, yo creo que polémicas aparte y la personalidad tan peculiar que tiene, y te guste o no como actor, él ha hecho muy buenas películas. Él debutó con una película, El hombre sin rostro, una película pequeñita que nada tiene que ver con estas superproducciones, que es realmente un drama muy, muy bueno. Y luego, bueno, pues Braveheart, que citabas tú, Apocalipto, que también es una gran película, pese a lo que digan muchos. Yo creo que ya todo eso hace que tenga su interés el ver este drama bélico. Bueno, ya veremos si el carácter y las maneras nocturnas de Mel Gibson por Malibú le ayudan en la ceremonia de los Oscars o no, o en las propias nominaciones. ¿Otra opción? María y los demás, por ejemplo. María y los demás. María y los demás es una comedia... ¿Cómo era? Comedia y a... Eh... Dramedia. Una dramedia. Dramedia, es el término adecuado ahora. Sí, yo creo que es perfecto. Es la ópera prima de Nelly Reguera y está gustando muchísimo, yo creo que sobre todo, entre otras cosas, por la actuación soberbia de Bárbara Leni, para que la gente se sitúe, te puede gustar si te gustó, tres días con la familia de Marcol, por ejemplo. Entonces, María es la protagonista y todos los demás, pues es todo su entorno, sus amigos, su padre, sus hermanos, etc. Y María es la típica persona que lleva toda la vida entregada a los demás, cuidando a los demás, que se le ha olvidado vivir y que cuando lo hace, pues resulta bastante torpe. Es curioso ver cómo lo resuelve esto la directora, ¿eh? Cristina Teba, cuando no dices que está basada en Hechos Reales, no está basada en Hechos Reales. Sí, necesito, os pido por favor rápidamente una quiniela para los premios de Cine Europeo, rápido. Bueno, pues los premios que se entregan este día 10, sábado, yo desde luego apuesto, como todos los días en este programa, por él, de Verhoeven, que es la mejor película del año y una de las mejores, aunque me gustaría que en las nominaciones, en la nominación que tiene también figurara Truman o aparecieran otras películas europeas importantes como Los Exámenes, de la que hablábamos hace una semana. Cristina. Mejor película, la alemana, Tony Herman. Mejor guión, Los Exámenes, de Mugiu. Mejor director, Kim Lodge. Por Daniel Blake. Mejor actriz, Isabel Luper. ¿Y para casa qué tenemos? Para casa. 249, la noche en que una becaria encontró a Emiliano Revilla. Ya tuvisteis aquí. Tuvimos a los protagonistas aquí. Así que nada, simplemente... Es una historia fascinante, ¿eh? Y nos quedamos con ganas de seguir y de seguir hablando con ellos en más programas. Gracias.